¿Qué pasó? ¿Que no me contestaba el celular? ¿Por qué a toda hora me deja esperando? ¿Ya me tiene mamada con ese cuento? ¿O es que no lo dejaban contestar? La mujer se caracteriza por siempre pelear con el marido Va espantando de una alamosa y va diciendo es que este hombre es mío Esto le pasa a una amiga mía y ella es feliz cuando está peleando Grita el marido y él le obedece, ella me dice que está entrenado Que yo tengo una amiga que solo le gusta, ay pelea, pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila, la voy a montar Que yo tengo una amiga que solo le gusta, ay pelea, pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila, la voy a montar Yo la tengo de amiguita pero ya estoy azarado Yo no puedo decir su nombre porque estoy amenazado Que yo tengo una amiga que solo le gusta, ay pelea, pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila La voy a formar Que que yo tengo una amiga que solo le gusta Ay pelea, ay pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila La voy a hacer boja Sabroselo Cristian, sabroselo Goces el pase del paconeo ¡Hey hombre! Ay, la mujer que pelea mucho Dicen que en la cama sí es sabrosa Y la verdad yo no creo mucho Porque peleando así nadie goza Es peleonera y es detective A todo el mundo investigando Buscando cachos por todos lados Si no la encuentra ya está peleando Ay que yo tengo una amiga que solo le gusta Ay pelea, ay pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila La voy a formar Que que yo tengo una amiga que solo le gusta Ay pelea, ay pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila La voy a formar Yo la tengo de amiguita Pero ya estoy azarado Yo no puedo decir su nombre Porque estoy amenazada Que que yo tengo una amiga que solo le gusta Ay pelea, ay pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila La voy a formar Que que yo tengo una amiga que solo le gusta Ay pelea, ay pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila Se va a formar Se va a formar Se va a formar Ay, yo tengo una amiga que solo le gusta Ay pelea, ay pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila La voy a formar Tengo una amiga que solo le gusta Ay pelea, ay pelea Se siente orgullosa y lo dice tranquila La voy a formar Tengo una amiga que solo le gusta